a propósito del clásico mundial estos son los récords más complicados de romper en este tipo de evento mundialista gracias por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos a lo largo del clásico mundial de béisbol se han dado varias marcas y récords e interesantísimos señores viéndolo en retrospectivas algunos de estos registros parecen imposibles de romperse en el presente o en el futuro pues la fiesta del béisbol de marzo llegó ya a su quinta edición con una propuesta más que emocionante para este 2023 pues 20 equipos empezaron aunque ya quedan pocos mejor dicho ya algunos de ellos se han ido varios juegos de pura adrenalina y diversas culturas dentro de la pasión del béisbol desde el año 2006 varios jugadores han dado su mejor impronta en el béisbol en el clásico mundial de béisbol y en este artículo pues en este vídeo vamos a repasar algunos de esos siete carreras empujado en un juego pues esto fue ken griffin jr lo logró el día 7 o sea lo logró 7 7 impulsadas ante sudáfrica el 10 de marzo del año 2006 en la misma primera ronda del clásico mundial de béisbol luego de más de 15 años y 4 ediciones anteriores ningún bateador ha podido igualar lo que hizo este señor adrián gonzález es el que más cerca ha estado al igualar para crecer el griffin juniors que un partido de siete carreras impulsadas o más en una carrera de 22 años en las grandes ligas sin embargo en el clásico mundial lo hizo en un lapso de seis juegos solamente líderes de por vida en estadísticas de individuos individuales pues dos veces jugador más valioso si es casi imposible jugar ganar un jugador más valioso señores imagínense ganar dos imagínense estos señores es lo que hizo el japonés daisuke mazusaka en el año 2006 y en el año 2009 mazusaka pues logró 3 victorias en cada uno de esos clásicos y esas seis victorias lo convierten en el líder de todos los tiempos en estas competiciones los rivales más cercanos son con tres victorias javier vasque de puerto rico y pedro estrope de dominicana y diego no maxwell de holanda mazusaka simbolizó la perfección del clásico mundial de béisbol con 1.95 de efectividad en seis aperturas y 52 puntos no perdón 27.2 in lanzado esto perteneciente al equipo de japón 10 ponches otras de las marcas imposible casi de lograr y es ponche en un juego decir que un pitcher recetó 10 ponche en un juego de béisbol quizás pues suene posible pero en el clásico mundial de béisbol con las limitaciones que hay es muy pero muy complicado me refiero con un lanzador material nueve entradas pues en este torneo de los abridores no pueden trabajar aperturas largas por las razones que todo el mundo quizás conoce ya que tienen las limitaciones sin embargo usvaldo ximénez registró 10 ponche en el 10 de marzo del año 2009 contra países bajos también otro de estos hechos que están bien difícil estamos hablando de juegos de 4 hits en el clásico mundial juegos diferentes señores estamos hablando del clásico y que es una situación bien difícil ahora conectar 4 hits en un juego en dos ediciones es más increíble aún se puede poner se puede suponer que está pasando por algo con el nombre quizá como miguel cabrera carlos bertrán frederick cepeda pero no señor el canadiense justin mono es el único jugador con dos juegos de 4 hits en el clásico mundial de béisbol los timonos que pues muy conocido por la afición de minnesota con quienes jugó también siete juegos salvados también es un poquito complicado pensar que eso puede suceder y lo hizo fernando rodding de la república dominicana quien logró esta cantidad de salvamentos en siete oportunidades durante el clásico mundial del año 2013 esa actuación fue una de las claves para que república dominicana se proclamará campeona de manera invicta jugador más joven en dar cuadrangular en el clásico pues es complicado batear cuadrangulares en el clásico mundial pero más hacerlo con 21 años es todavía un poquito más primero necesita integrar el equipo nacional de tu país con juventud por encima de varios consagrados en las grandes ligas y jonathan scott lo hizo en el año 2009 bateó un cuadrangular con 21 años y 141 días superando a su coche nishioka de japón quien lo hizo con 21 años y 219 días para los 23 parece un poco improbable que alguien supere a este jonathan scott en esto de conectar un cuadrangular con 21 años el manager en cinco clásicos mundiales diferentes también también es bien 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 complicado acaso es posible hacer esto bueno esto sería un poquito complicado necesita tener salud resultados continuidad prestigio entre otras cosas y ernie wick lo hará en el año 2023 este si es cuando siendo ya de hecho ya lo hizo siendo el manager de canadá en la quinta edición wick dirigió a los jugadores como josh jason bay jorsi mono master joy boro rossel martin freddy friedman o ryan de ser ahora pues también está hablando que es el manager de el equipo de canadá y esto es difícil difícil señores puedes superar esto siendo el manager en todas las ediciones del clásico mundial de béisbol de otra también son tres parejas de hermanos en un mismo equipo eso es casi imposible señores tres parejas de hermanos un mismo equipo del caso mundial eso no ocurre ya desde que no creo que escurriría otra vez ahora en años me tendré teniente tuvimos la oportunidad de tres hermanos con el equipo de países bajos son ellos juri son y julien y profan y sal salón y jonathan esto y george richie y palacio esos son podrían al veces alinearon estas tres parejas de hermanos en un mismo equipo y bueno yo creo que esa es una de las más difíciles tener tres hermanos o sea tres parejas de hermanos me refiero no son tres hermanos serían seis en total esto es bien 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 difícil señores creo que estas son de la cosa casi imposible de lograr en este en el clásico pues la última de ella es cuatro extra base antes de ello queremos pedirle que por favor se suscriban al canal mi gente que tenemos contenido todos los días para ustedes para ustedes y por favor suscríbanse cuatro extra bases en un juego también estas son de las bien difíciles es una de las marcas más viejas en el clásico mundial de béisbol y están y pertenecen al taiwanes jon shin shen que logró cuatro extra bases en un juego de primera ronda ante china esto sucedió el día 4 de marzo del año 2006 jen logró tres dobles y un cuadrangular otros ocho jugadores han logrado tres extra bases en un juego el último fue el japonés el texto llamada el 14 de marzo del año 2017 pero nadie ha podido igualar los cuatro extra bases en un mismo juego de clásico mundial de béisbol así es que señores estos son los récords más complicados y pudiésemos que decir alguno de ellos podrían ser casi imposible de igualar en o romper dentro del clásico mundial de béisbol así es que señores gracias gracias a ustedes por estar con nosotros un abrazo reciban de parte nuestra y que dios les bendiga